El lunes es Oscar Bueno, el lunes lo tenemos Oscar El lunes, si Claudio Uveda No, Uveda no Ustedes tienen una figuretita y nosotros tenemos a Julieti Juan Bava está? Si, está Juan Juan también puede un chiste? Juan, que además? El lunes? El lunes Oscar Pazet también está? Si, está Oscar Oscar un chiste? Está bien preparado Pero dejes el lunes entonces Bueno, vamos Últimos dos, vamos Bueno, ya que estamos con el equipo de primera Dice que un equipo de fútbol iba viajando en una avioneta de esa chiquitita No muy grande, no es cierto? Pero se empezó a venir abajo como calzón de trola Y se empezaron a caer Y se cae entre medio de la selva Pero se salvan todos, digamos No es cierto? Se salvaron todos Dice, como zafamos de esta, nacimos de vuelta Dice, pero ahora donde mierda quedamos? Que se yo Y que hacemos? Dice, miraban los once así Y ven así un camello Dice, vamos en el camello hasta el próximo pueblo Dice, vamos a buscar agua, ayuda, que se yo, algo Entonces los once arriba del camello Dice, pobre animal Y bueno, dale, vamos, vamos Y entonces se fueron Y iba despacito el camello aguantando los once como podía Y el que iba adelante así Que tenía la oreja arriba de los huevos Dice, che Y lo mira así el camello Largaba unos lagrimones Dice, che, pobrecito El camello está llorando, loco El camello está llorando Y le avisa al de atrás Y el otro le avisa al otro Che, el camello está llorando Y se fueron corriendo la voz para atrás El camello está llorando El camello está llorando Y llega hasta el último Que iba así Le dice, che, el camello está llorando Y qué querés que le haga Si se la saco me caigo Ahora ya está llorando La réplica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!